Ayer cuando te quería Hoy vienes a mi llorando arrepentido y feliz perdón Ahora ya no te quiero por ti mucho he sufrido yo No, 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 no te quiero ver Vete pronto ya que ya te olvidé No, 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 no te quiero ver Vete pronto ya que ya te olvidé No sabes cuánto lo siento cuánto me duele verte sufrir No sabes cuánto lo siento cuánto me duele verte sufrir Pero cuando te alejaste tú no pensaste un poquito en mí Ahora ya no me llores que ya no quiero saber de ti Pero cuando te alejaste tú no pensaste un poquito en mí Ahora ya no me llores que ya no quiero saber de ti No, 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 no te quiero ver Vete pronto ya que ya te olvidé No, 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 no te quiero ver Vete pronto ya que ya te olvidé Vete pronto ya que ya te olvidé